La historia de un ranchero enamorado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba Y en estos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a misal Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano se la echaron de amontó Yo estoy borracho les gritaba soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón ¡Pobre Juan como murió a balazos! Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y a las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero ¡Qué buen caballo montando el caporal! Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar Y en una chiosa muy humilde llora un niño Y las mujeres la aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su mar Y aquí termino de cantarle este corrido De Juan ranchero que arasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres con sentido Que fue borracho, paradero y jugador